El lumbago es el dolor localizado en la parte baja de la espalda que puede imposibilitar o dificultar el movimiento. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, Servicio de Consulta Médica Especializada. Separe su cita en el 869-2086. IPS Santa Mónica. El lumbago es un dolor que afecta la región baja de la espalda y generalmente aumenta con los movimientos y la postura, comprometiendo las estructuras osteomusculares y ligamentarias. Generalmente es por distensión o fatiga de los músculos lumbares. Alrededor de la columna, en la espalda baja, hay unos músculos paravertebrales, alrededor de las vértebras, que ayudan a la erección de la columna. Entonces, una posición forzada por mucho tiempo, un trabajo incómodo, un movimiento rápido mal hecho, porque es que los movimientos deben ser con la columna recta, más bien doblando rodillas. En vez de las rodillas templadas y agachar la columna, agachar el cuerpo así, es muy mal ejercicio, muy mal esfuerzo. Entonces, se lesionan, se puede haber distensión de los músculos o inclusive haber desgarres de los músculos, dependiendo de si es distensión o desgarre, es el dolor, es mucho más fuerte cuando es desgarre. Su diagnóstico es clínico, es decir, se realiza por parte de un médico mediante la realización de una adecuada historia clínica y un examen físico completo, incluido el examen neurológico. Las personas más propensas son los trabajadores que trabajen duramente, como los del campo, levantando objetos pesados. A veces las mujeres moviendo escaparates en la casa, corriendo las matas, esas materas tan pesadas. Si empiece la columna bien recta, si la columna estando derecha, uno no es capaz de hacer el movimiento y la fuerza con los brazos, es mejor pedir ayuda. Nunca someterse a eso solo o sola, sino pedir mejor ayuda para que pueda hacer la fuerza bien hecha. La clave es explicarle bien al paciente, posiblemente a través de la historia clínica, qué fue lo que generó eso, para que no lo vuelva a hacer. Lo que uno ve en la consulta es que el paciente le manda a veces inyecciones, antiinflamatorios, miorrelajantes, o sea, relajantes musculares, y el paciente mejora, pero recae. Y es porque no tiene la técnica, si es alguien que está trabajando con pesos, para levantar. Entonces uno le explica, el médico le explica, él mismo hace el ejercicio, mira, le explica. Y ahí, en el caso mío, yo a veces doy hojas donde dicen ciertos ejercicios como fisioterapia, y explicar cómo debe hacer el esfuerzo, para que no sea recurrente. Las medidas generales para prevenir estos dolores son, realizar ejercicios en forma regular, fortalecer la musculatura abdominal, mantener una postura adecuada, mantener un peso adecuado, evitar las posturas inadecuadas por largo tiempo, y evitar realizar esfuerzos levantando pesos con la columna en flexión. Cuando hay mucha fatiga muscular o desgarros musculares puede pasar lo peor. ¿Qué es lo peor? Que haya una herniación de la columna, porque ya no está esa protección del músculo, entonces se puede herniar. Entonces un paciente, uno puede ver que el paciente es que ha tenido recurrencia en los lumbagos por malas técnicas al trabajar, con el tiempo ya empieza a sentir a veces un dolor tan fuerte como en la especie de la nalga, hacia abajo, se va hacia la extremidad inferior. Ojo, porque eso ya puede ser signo de una compresión de un nervio, que generalmente es el ciático u otro. Entonces mira, lo importante que es no llegar allá. Hay gente que por un mal esfuerzo o un accidente, de una vez quedan con una hernia de disco, bueno, pero generalmente es un proceso que no se han cuidado y llega el momento en que ya la columna desprotegida por los músculos lesionados crónicamente puede llevar a una herniación de disco, que eso ya muchas veces va, o a veces terapias o a veces cirugías. Se calcula que el 80% de las personas han padecido de un dolor lumbar en algún momento de sus vidas. Gracias. Gracias.